Nada de todo lo que se hace en esta universidad tuviera principio ni fin si sus resultados no se proyectaran hacia afuera, hacia la comunidad, hacia la ciudad, si el conocimiento no se derramara, si el avance de la investigación y la ciencia, si la tarea de extensión no repercutiera en miles de personas que en forma directa o indirecta se nutren de nuestra existencia como universidad. En el caso de ustedes graduados, el proceso formativo, profesional, técnico, académico, pero también y fundamentalmente humano, que debo decir probablemente, seguramente es el más importante, ese camino, ese trayecto que sea el primero de otros, concluye en este momento con la entrega de un certificado, un título, un diploma, que en sus vidas refleja muchas más cosas y situaciones que el mero conocimiento de una profesión en particular. En cada uno de esos títulos se certifican sueños, caminos recorridos, esfuerzos, momentos de alegría y tristeza, en fin, la vida misma que ustedes han transcurrido como estudiantes de esta universidad. Por ello, dirigir a la palabra en este evento representa un honor y una gran responsabilidad, pues contiene el sentir institucional frente a un grupo de personas que hoy se erigen en profesionales. Mi función, como todas las funciones asignadas a autoridades, docentes, no docentes, y ustedes mismos, merece un diagnóstico que se repite cada día acerca de cuál es nuestro deber en este entramado institucional, cuál es nuestro objetivo y cuál debe ser nuestro compromiso.